Cambiaron las dinámicas. La programación informativa es superior ante la necesidad lógica de prevenir y educar en momentos de crisis sanitaria. Surgen iniciativas para entretener y adaptar el mensaje de un colectivo que se redujo para preservar la salud y que se crece durante 24 horas de transmisión continua. Esta es CMFL Radio Ciudad del Mar. Que nadie se sienta solo en casa, que estén acompañados con la radio. Esa ha sido nuestra máxima y nuestra firme propuesta. La COVID ha sido una experiencia para todos nosotros. Nos ha llevado a ser más responsables y no solamente responsables, sino esa solidaridad que en algunas ocasiones hemos perdido los cubanos ha regresado y eso me ha llenado de regocijo, de satisfacción. La misma que sienten quienes buscaron historias en diversos lugares de la geografía cienfueguera en medio del temor, los cuidados extremos y el cumplimiento del deber. Las personas se ponen muy contentas porque es lo que siempre han querido. Escuchar lo que hacen los demás, escucharse a sí mismos y sobre todo hemos logrado llegar hasta las montañas. Y en las montañas hay muchas historias que vale la pena reflejarlas en nuestra radio, en la programación cotidiana, también en la televisión, en el periódico. Y entonces eso también las personas lo han agradecido mucho. Vivimos una primera etapa plagada de fake news y también nosotros los periodistas tuvimos el rol de aclarar esas dudas que tenían las personas. ¿Qué podía hacer la COVID-19? ¿Cómo te podías contagiar? ¿Cuáles eran esos falsos tratamientos que estábamos queriendo seguir en pos de tratar de salvarnos de la pandemia? Y en ese rol también estuvimos los periodistas. No solo entrevistando a los especialistas, sino tratando de llevar ese lenguaje especializado a un lenguaje llano de manera que todo el mundo pudiera comprenderlo. Con la misma claridad desde el ciberspacio o en la estrenada edición A Color del Semanario Provincial 5 de septiembre. Cada uno desde su formato, desde su plataforma, desde su manera de decir, un acercamiento como nunca antes a la agenda de interés para las personas. Y por supuesto, creo que es una línea de la que no debemos desligarnos. Aunque ya la COVID no esté en su fase más álgida, aunque se vayan presentando en la provincia o manteniendo en el caso nuestro resultados favorables, debemos seguir apegados a esa agenda que es de interés público. Y de los momentos difíciles salen las buenas experiencias, como reconocer el valor de las nuevas tecnologías en aras de la inmediatez. Hay compañeros, periodistas, fotógrafos, diseñadores, que tienen conexión desde sus casas. Y por supuesto, algunos de estos compañeros, después de su cobertura, en vez de venir al periódico, van para su casa y realizan sus trabajos con calma, bien pensados, para que todo salga con calidad. Los cuales mandan vía correo electrónico. También a la hora de acercarnos al sujeto, fuente de información, también va a variar. Porque todo esto ha influido mucho en las personas. Sobre todo porque buscan el reflejo de la vida en sus medios de comunicación, los que tienen más cercanos en provincia y que reconocen en sitios comunes, donde el hecho más sencillo puede convertirse en historia. He logrado, como decir, mejorar mucho más mi rendimiento trabajando con el software que nosotros utilizamos aquí. He ganado mucha más experiencia, más rapidez y me ha servido de mucho y bueno, contribuyendo con todo lo que haga falta en la realización de las noticias aquí del informativo, que es la principal labor que desempeño aquí. Realmente ha sido un reto trabajar, o sea, a partir de la estrategia que se trazó en el canal de dividirnos en dos equipos. Normalmente el trabajo que hacías como editor, en esta parte del caso mío que es en el informativo, hubo que redoblar esfuerzo. Si hacías un turno normalmente antes no tenías que hacer los dos turnos. Sin variar las rutinas productivas, más bien duplicándonos en cada jornada con propósitos definidos. Informar, entretener, educar, vencer el peligro desde el convencimiento. En esta etapa tan compleja, desde el momento que uno pone un pie fuera de la casa, ya estás asumiendo riesgo, no solo para ti, sino para tu familiar. Pero bueno, siempre uno trata de que sale tomar las medidas más extremas posibles, de acuerdo a las posibilidades que te brinda el medio, la transportación, en el propio trabajo. Que en lo adelante no será igual para ninguno de los profesionales de la prensa en Cienfuegos, para quienes es común una reflexión. Esta experiencia en la contingencia de la COVID-19 ha sido, desde el punto de vista laboral y profesional, fructífera, porque nos ha puesto a prueba una vez más en situaciones de emergencia. Ya teníamos experiencia, no con una pandemia como esta, pero sí una contingencia como un huracán, el paso del huracán o algo así. Nos toca ahora, en esta etapa entonces, ser consecuentes. Si en el momento más álgido de la pandemia en Cuba y en la provincia, supimos acompañar los intereses de las audiencias, a partir de este momento también, porque el desarrollo de la provincia va a seguir, la vida continúa, la COVID estará allí, pero seguirá siendo nuestra responsabilidad acercar cada día más a nuestras audiencias lo que está sucediendo en el palpitar de la provincia en sus más variados ámbitos. Desde Cienfuegos, Boris García, Cuartero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.